Hace cuatro años tuvimos un sueño, que Euskadi es de todos, que no tiene dueño, que no hay violencia, que empieza lo nuevo, que no hay divisiones ni enfrentamientos. Hace cuatro años empezamos a hacerlo y hoy puedo deciros, se está consiguiendo. Juntando las manos, haciendo esfuerzos, pensando en lograrlo se abrió un nuevo tiempo. La paz ha llegado, nos la merecemos. La calle es de todos, ya no existe el miedo. Les hemos ganado, por fin somos libres y ese ha sido el premio de tu resistencia frente al violento. A los cuatro vientos, lavo y se tará, lavo y se tará, ascatas un de yadarrá. Tampoco ya hay planes para hacerlos de menos, ya no hay exclusiones porque no las queremos. Adiós a los frentes, adiós a lo viejo, por fin llegó el puente del entendimiento. Y en medio de la crisis, frente a los agoreros, lo que conquistamos lo mantenemos. No a los recortes, no al retroceso, no al abandono, sí a los derechos. Hace cuatro años tuvimos un sueño y los socialistas formamos gobierno. Y hemos caminado con miles de manos, con miles de esfuerzos, con miles de gentes de miles de acentos. Por eso uno a uno y uno a una quisiera nombraros para agradecerlo. Sí, gracias a ti por hacer lo posible, por levantarte cada mañana y pensar con acierto que Euskadi es de todos y que juntos podemos. Hace cuatro años empezamos el sueño y para completarlo otros cuatro queremos. Para que no vuelva al pasado, para que no echen el freno. Frente a independencia, nuestro autogobierno. Frente a la crisis, el emprendimiento. Frente a los recortes de nuestros derechos, el reforzamiento. Frente a la intolerancia, a la diversidad, respeto. Esa es mi propuesta y este es mi deseo. Una sociedad decente en un país entero. No abandonar a nadie y ayudar a todos conquistar el futuro que nos merecemos. Por eso hoy te pido cuatro años más para estar a lo que hay que estar.